Ayuntamiento Casi miro cor equilibrio Casi miro Casi miro ¡Suscríbete! 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 que nos viene apoyando desde el primer momento que supo que estábamos acompañando en la boleta a nuestro futuro ganador y futuro síndico, Casimiro Silveño. Gracias, gracias pueblo de Río San Juan, no le defraudaremos y le seguimos instando a que confíen en nosotros. Y en segundo lugar, agradecer a todos ustedes, nuestros fieles seguidores, ese voto militante y presente hoy acá. A que sigamos trabajando, porque no basta con las simpatías, no basta con el apoyo, no basta con las muestras de solidaridad y de apoyo y confianza que nos han mostrado los municipios. Nos necesitamos los votos, el voto que debemos seguir conquistando en la población, porque no se gana con simpatías, no se gana con el espaldo a nivel popular y de participación, sino con los votos en las urnas. Vamos a garantizar ese voto, vamos a vigilar y a preservar ese voto militante y a conquistar los que nos restan, porque juntos vamos a ir al ayuntamiento y juntos hacemos la fuerza. Muchas gracias. A principios de Río San Juan. Y en un acto más formidable, no podía ser. Hoy aquí, Río San Juan sigue escribiendo la historia, porque esta contundencia política que se está dando en este momento es un acto sin igual y es el anuncio preliminar de la victoria que tendremos el 18 de febrero próximo aquí en este municipio. Un anuncio muy importante. En este momento que en la gestión de Casimiro y Yolanda, Río San Juan debe tener un mercado donde la gente pueda acceder a encontrar salud. Todo el municipio de aquí de Río San Juan que sienta amor por este municipio debe poner su mirada el día de las elecciones en la figura del compañero Casimiro Silverio que tiene un profundo compromiso de desarrollo y de transformación para cada uno de ustedes. Y estará acompañado de un cuerpo de regidores que mejor no podían ser. La presencia acá con nosotros, la doctora Magdalena Eusebio para la cual también pido un fuerte aplauso y gracias por acompañarnos en este día maravilloso, en este día histórico. A Feli Mercado si ya lo mencioné hace un ratito. Y ahora vamos a recibir las palabras del presidente municipal, candidato y próximo alcalde de la Fuerza del Pueblo Casimiro Silverio Batista. Aquí es todo el mundo, aquí es fuerte el aplauso, señores. Que se sienten ese aplauso. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Buenos días compañeros y compañeras Señor Modesto Reyes Miembro de la Dirección Central y Coordinador de Campaña de Nuestra Provincia Al compañero José Luis Cosme Presidente Provincial de Nuestra Organización Fuerza del Pueblo Compañero Amaury Romero Luperón Miembro de la Dirección Central Andrés Martín Andrés Martín